A través de redes sociales se volvió viral la denuncia de falta de medidas de seguridad en un juego mecánico en la Feria de San Pedro Cholula. En Facebook, una joven compartió que estuvo a punto de caer la tarde del pasado jueves, por lo que solicitó la revisión de los juegos por parte de Protección Civil. En un video que pueda apreciarse lo peligroso que resulta este aparato colocado como parte de los festejos por la tradicional Feria de San Pedro Cholula. Desde el día jueves de la noche, personal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula inhabilitó el juego mecánico para evitar algún accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!